Bienvenidos un día más Amaral, recti, tercero, cuarto, quinto No sé que vídeo del día a la concha de mi madre Pero llega mi padre El corral de Jimmy con el trofeo final de sesión Resumen épico Geto Dreams, que os dejo el lindo vídeo de su canal En la descripción Para que le deis amor sin mi carita Porque si no lo habéis visto hace 3 o 4 días subí en mi canal El concurso de Jimmy Que si acertaba 10 preguntas me dejaría calvo Y el cabrón lo ganó Dije que esta semana iba a raparme el pelo Y a dejarme puto calvo Pero bueno, por cosas del destino Lo tengo que poner de 2 semanas a 3 semanas Tengo que cortarme pelo sí o sí Así que no os preocupéis que cumpliré mi palabra Tenemos a Arielito, a David, a Fercho, a Pola, a Perujín A Noda, a Chinotube Y Rodri, muchísimos más aquí en Twitch Suscríbete en Youtube, por favor, hazme el favor Y dame aquí alegría en este pecho Y sígueme en Twitch Dos cosas que son muy, muy cremitas Yo ya me callo y ya lo sabéis Que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go ¿Qué hay gente? Soy Jimmy Y les doy la bienvenida Al Corral Ghetto Dreams League es una de las competencias internacionales Más esperadas del año Correcto Una lista de competidores fresca Épica Un grupo de presentadores increíble Épico Y el único evento de freestyle Donde vas a tener la posibilidad de sacarte una foto con Lil Supa O pedirle que te haga un hijo Probablemente van a montar una producción cinematográfica a lo 1917 Pero a cambio, tendremos que esperar a que salgan los videos oficiales Bastante Y conformarnos con buscar entre la mierda Para encontrar al héroe que se transmitía desde el público Una vez que encuentres a ese hombre Solo quedará rezar porque no se le acaben los datos O la pila O que no llegue un ogro a cortarle el directo Dicho esto, les doy la bienvenida Corta, corta perro, corta Al resumen épico de Ghetto Dreams League Uno de los últimos eventos competitivos de Mauricio En donde llegaba como defensor del título Buscando el bicampeonato Cierto Spoiler alert Consiguió el bicampeonato ¿Cómo? Siendo serios, este cabrón no se cansa Ya no sabe ni a quién ganarle Pasó de competir contra freestylers A darse en su madre contra estrellas de televisión Incluso los medios aseguran que le ganó el coronavirus sin réplica Pero bueno, dejemos al campeón de lado Y empecemos hablando de Ghetto Pónganse a pensar que sería un insulto Que la competencia llamada Ghetto Dreams No tuviera Ghetto en la lista Y por algún motivo Lógico Los competidores tenían ganas de hacerle un bucaque Así que los intros pasaron de ser un todos contra todos A un todos contra Ghetto Se llama Ghetto el evento también Si van a beneficiar a alguien ya sabemos a quién Ya sabemos a quién Se llama Ghetto Tiene flow pero no tiene nivel Me gusta que procibe Como rapea este Ghetto Escúchame mi Ghetto Te vas a llenar el Ghetto Bienvenidos Es los sueños del Ghetto Y yo soy Freddy Krueger ¿Quieres comenzar el Ghetto? Y ahora ve Rima que receto Ha venido Cerrape completo Se han dado cuenta Que todos Le tiran el Ghetto Tienen que tumbar el Ghetto Para ganarse el Ghetto Joder que rimón Agradezcan a las personas Que grabaron en buena calidad las batallas Porque de lo contrario No estarían viendo este video Valdriamos Verga Dejo todos los enlaces En la descripción Los filtros consistían en batallas 4x4 Teniendo 4 grupos De 5 personas Correcto Los 4 competidores Con la puntuación más baja Eran eliminados Siendo BTA Joker 1 Joker 2 Y Jace Eliminados Lo bueno es que igual estuvieron haciendo un montón de exhibiciones Así que el viaje valió la pena Como quieran Dejo F en señal de respeto Papo contra Cal Vamos a empezar con los octavos Que abren con la batalla De Papo contra Asesino Aquí tenemos a Papo Como prueba De que llega un momento En donde las mascotas Se revelan Se reveló Para que mi mejor amigo Mis huevos Papo estuvo fuerte Realmente Quería morder a su dueño Y lo hizo Llega un punto en la réplica Donde Papo saca un juego de palabras clásico Con el nombre de Asesino Es un armado de palabras Que ya habíamos visto En varias ocasiones Aquí lo que quiero destacar Es la respuesta de Mauricio Buenísima Jugando con ese mismo recurso Pero aplicándolo al póker Papo te atrapo Y con una instrumental Que Asesino es Ganar de local Esa ropa dirigida Mira que Asesino No la tiene repetida Tú con el póker Te ganas la vida Quien es Asesino Me ganas la partida Joder Es que esa es neta Esa respuesta te lo juro Es que te moja todo Que esto debe ser El hombre más random del mundo Pero estoy con él a muerte El brother Se sacó un pollo Del KFC Y enfocó todo el minuto A su comida Para después empezar A comérselo Le vale verga todo Que grande Que verga wey Le lanzan un pollo Le lanzan un pollo Para dejarlo en igualdad De condiciones Y en general Un enfrentamiento entretenido En donde negro Se lleva la victoria Al parecer Letra y Valle Esté traían ganas De reconciliarse Y bueno Se dieron unas buenas Chupaditas Durante toda la batalla Ah si que ricas Me encanta Bueno que rechupada esa no Se ha quedado así Me dicen Ballesteros Yo muero contigo Yo no muero contigo Pero te quité del camino Al coronavirus Que virga Me pone nervioso Que Ballester Diga que le quitó del camino Al coronavirus Claramente Se refiere a Shank Quizás en un momento Todos criticamos a Ballester Por el tremendo tongo Que se marcó Pero ahora que lo pienso Todo tiene sentido A ver A veces hay que tener El valor de hacer un tongo Más cuando es Por el bien de tu país Ballester votó a Shank Para que el coronavirus Se fuera a Europa Y saliera de Venezuela Salvando de esta forma A Latinoamérica Alta verga wey Que gran persona Es este hombre Mis respetos Sin duda El emparejamiento Que más me dolió Fue el de Chuty Contra Cacha Ghetto Dreams Pienso que es la competencia Que más significado Ha tenido en la carrera De Cacha Porque sencillamente De aquí inició Su evolución Y quedó subcampeón Ya eres mexicano Y otros memes De nacionalidades Sumando Que lo vi Con mucha hambre De victoria En los filtros Así que A pesar de que Me hubiera gustado Verlo avanzar Más rondas Chuty Chuty llegó Fierme Y jugó De la mejor Manera posible Desde hace rato Podemos notar Que Sergio Hace todo Bien Ya no cae En un solo juego Y maneja mejor Sus recursos Ya no solo son Barras a doble sentido Sino que mete Puesta en escena Rimas de la zona Y forma Todo un estilo Dedicado a buscar La victoria En competencias Internacionales Que funciona De manera Perfecta ¿Sí? Verás que yo te gano Y es que lo mantiene Quieres ser como Mau Eso es el ADN Que no lo entrene No sabe el nene Dime que quiere No sé cómo puedo ser Y ese quiere Que me desprende Que no sabes Que te mando a Kelly Porque tú querías Ser un virus Pero te encontraste a Fleming ¡A Kelly! ¡Cuidado! El punto frota en esta fe Cuidado Quieres que la gente soporta Lo que digas De Pangea No me importa Habla de Guadalajara Y eso no me importa También desahogarte Igual que las tortas Guau Están ahora pillados ¿Las tortas por qué desahogan? Les comentaba en el video pasado Que Acertijo Pasa demasiado desapercibido Como yo con las mujeres Aún siendo los mejores de Chile ¿Qué mejor prueba les puedo poner Que esta? Casi nadie sabe Que Acertijo Le ha ganado a Teorema Más de dos veces Fuera de Chile De hecho Es muy gracioso Porque el año pasado Acertijo Le ganó a Teorema El tercer puesto En la primera edición De Ghetto Dream Me dijo No tienes acertijo Wey Eso está muy bien En serio Oye Pero sabéis Que a Chuti Le gané ¿Qué? Eso con Teorema Te ha pasado alguna vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado cuatro veces? A Teorema Le ganó cuatro veces Con mi fe De verdad ¿Qué es que empieces? Prepárate mierda Te robo Un FMS Pobre Fertijo Quiero salir de esta batalla Sin mostrarles La cachetada Que le metió Skone A unos cuantos De por ahí Y así me va Miren me fluyo Como el aire Estoy hasta la polla De discursos de freestyle ¿Qué? Que dicen No me vendo Porque no lo compra nadie Oh Y Seneca En contra de Bennett Desde la primera ronda Como revancha De la internacional A mí me encantó El papel que da Y Seneca Desde el primer patrón Con una mención directa Al tema de luz De Lil Zupa Hasta en la réplica Soltando las alcohólico bars Que me sale iluminación Yo lo agarro Cuando esto va a contar Tengo mucha luz Al rapear Tengo más luz Que Lil Zupa En una estrella solar Eso se me esporta Soy que quito a Michael En baile Como el Michael Jordan Sin Tu cabeza se explota Eres un alcohólico novato No pasas primera ropa Oye Claro que no pasas Oh 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 What the fuck What the fuck What the fuck Sabemos Independientemente De lo que pase Va a ser fiel a su estilo Representando Lo más puro Del frío Claro Porque viene a rapear Yo tengo pistola Y cola a la cámara Porque te vas Para afuera broda Hoy juegan Todas las estrellas Nuevas y las viejas Y algún novatillo Que se me acompleja Las rimas de Cancerbero Están más gastadas Que el Omega Organizando God Letter Pero no porque se acabaran Los recursos Épico Sino porque siempre Le dan el mismo enfoque Es por eso Que me quiero detener A apreciar El rimón de Stuart Referencia directa A Jeremías Contra Meta ¿Contra Meta? Maldito el hombre Que confía en otro hombre No me sale No me sale Pero ganarle Pero ganarle Es como ponerme Es habitual Si alguien me traiga Jimmy no devuelta A su borrara Aquí podemos notar What the fuck Ya es todo un señor En la verga Ya está en esa edad Donde se encabrona Por todo Pero mira bro He vuelto He vuelto ¿Quién va terminando? Es Negros El que tiene que estar cerrando ¿Qué pasó? Por eso es que ustedes Los están contratando No me vengan con la mamada De que ya se están peleando What the fuck What the fuck What the fuck Qué cojones Para gritar puto Y para poner apodos Así que veamos a Letra En contra del chuki gusano Asesino Brutal Yo soy un tiburón De forma completa Se lo voy a explicar A Letra Porque la competición Que tú quieres ganar Como meta A mí me financia Porque me tiene Como atleta Como atleta ¿Cómo? Yo me quedo Como atleta Y tú te congelas Y tú tampoco llegas a mí Y los tiburones No vuelan ¿Cómo? Te lo digo en la sociedad Mis ganas son verdaderas Las tuyas no son de verdad Que no se reparten Lo que dice el retrasado Que yo no puedo volar Al menos lo ha denotado Entonces te voy a tragar A titular hermano Porque te voy a cazar Como la peli de Sarnado Peliculón Maestro Puto Sarnado Lo rompe totalmente Y uno de los errores De Skone En la temporada de FMS Fue intentar Entrar al terreno técnico Y enfocar Mala batalla Y valió veridísima Skone Y mismo comentó Que no encontraba recursos Para atacar Durante su enfrentamiento Terminando en una derrota Esta vez En Ghetto Dreams Pasó todo lo contrario Aunque durante un momento Skone entró Al terreno de Bennett Rápidamente salió De la zona de peligro Y consiguió un recurso Para lastimarlo Que estuvo explotando Sin parar Para hacerlo sangrar Patrón a patrón Por tu falta de talento Yo porque no asisto Y aún así Le asisto al resto Aún así asisto al resto Pero yo te dejo en visto Cuando insisto En el momento Tú no te presentas Porque no quieres Enhorabuena Por lo poco profesional ¿Cómo no eres? ¿Cómo es? ¿Cómo eres? Chulo delante de la gente Mira hoy no me presento ¿Por qué pierdes? Eso se llama Reírse de los que pagan Para verte Joder, Skone ¿Cómo saca todo el jugo? Como ella a mí Hay bases tan icónicas que instantáneamente Te arrojan la cara de un freestyler a la cabeza Es como cuando escuchas Las legendarias guitarras Solo puedes pensar en Invert ¿Cómo? Jimmy y yo nos hemos conmenetrado Güey, qué miedo Qué virga Jimmy y yo tengo miedo What the fuck hermano Es como en la ronda de Chuty contra Ch Se me viene a la cabeza Asesino con la temática de profecía Mejor en biología Porque en este día que tú tengas vida Para mí es un castigo Porque no se quiere aguantar Yo te pego a dar rap Sabes que ella viene aquí Para darte flow Sabes que yo soy un iraquí Sabes que yo te gano hijo de perra ¿Sabes por qué? Porque nadie es profeta en su tierra Toma, toma Y es lo mismo en esta batalla de Teorema contra Stuart La basecita esta te recuerda el momento a Teorema contra Metalingüística Prácticamente tiene su nombre marcado Yo tengo el millo de sable Porque no es un samurái Yo tomo el micro como un sable Porque soy un jedi No hay pereza lo que diga Este si no me responde Todo el mundo sabe que esta pista tiene mi nombre Desde ahora les digo Que Teorema contra Stuart Es una de las batallas ¿Va en camisa? Que más vale la pena ver completas ¿Ah sí? Sobre todo en la réplica Que el escenario comienza a prenderse en fuego Muy recomendable Espero que no fueran descalzos Píllalas Yo no pienso en el suicidio Yo no pienso en hacer pur homicidio Si me quisiera cortar las penas Mis penas cortan el suicidio What the fuck? Es una locura Como cada vez que se enfrentan Este par de colosos Wow el 4x4 Es brutal Se acaban de enfrentar hace una semana En Urban Fest Dan una de las batallas más disfrutables del niño Y se siguen dando en su madre Y generando nuevos enfoques De hecho les adelanto un par de rimas Que verán en el video De las 100 mejores rimas de febrero Se viene Que sale dentro de poco Me queda aún una cantidad masiva de batallas por ver Y después tomar la decisión De cuál es la mejor de cada categoría Así que paciencia Porque va a valer la pena Espero que sí What the fuck? Oh Regresando a Ghetto Dreams Ah digo es el Urban Fest Estos dos no se cansan de matarse Y darse con todo Yo de vuelvo De vuelvo Ando por mi rumbo Te regalo todos Estos segundos Oye Chuty Ya no vas a ser el segundo No Dejo el camino libre A ver si puedes ser el mejor del mundo Algo que me gustó Es que a pesar de que cayeron 4 competidores en los filtros Estos podían ser revividos en las rondas de semifinales Vergas Y no hay un mejor nombre para una ronda donde reviven freestylers Que cacha Que grande el cabrón que puso este nombre sobre la mesa Todo un nombre de cultura A ver Dame esa mano cabrón Dame esa mano Continuamos con el Edo Tense Tú terminas Tú comienzas Tú en X-1 Quedan Jace Joker que vengo a pata para el escenario Y Jace con Skone Skone Todo el mundo quiere que gane asesino Y está bien hermano Si Sabes lo que hago contra la localía hermano Es que El médico me receta Me la suda 500 gramos Ay Por vía de supositorio wey Si 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 Y entre tantas rimas letales Me voy a detener en la de Fátima Para dar un poco de contexto a los que no son de Mex Es una rima algo cruda Por el ambiente que la rodea Fátima era una niña de 7 años Que duró 6 días desaparecida Encontraron su cadáver en bolsas de basura Con su cuerpo desnudo Y señales de haber sido torturada Madre mía 7 años Brutal La gente Que asco Es que Ni sádica O sea Que se mueran de todo Que asco loco Ya sabes lo que me agrada Prepara el paso del robot Y mátalo desde la grada Dejando ese sentimiento amargo de lado Muy bien Asesino Asesino se lleva un bicampeonato más Antes del retiro competitivo Es doble tempo Y ahí está muy bruto Yo soy el doble de tempo Por eso te ejecuto Pero tú eres como residente El doble puto Porque Hoy vas a llorar Durante 7 minutos Bicampeón de batalla de maestros Bicampeón de god level individual Tricampeón de supremacía MC Y ahora Bicampeón de ghetto dreams Alguna vez han entrado a la wiki de este hombre Madre mía Se han puesto a pensar en la huella que marcó en el freestyle Dicen que las estrellas Deberían quedarse en el punto más alto de su carrera Pero veo asesino Y pienso que él no tiene la necesidad De dejar su punto más alto Porque siempre estuvo en la cúspide Con esto cerramos el resumen Qué bonito Al final Nos vemos más de rato en directo A través del YouTube morado Vamos a estar sorteando entradas Para la final de la FMS En Perú Cuidado Hay Jimmy jugándose fuerte Ya sabéis que tiene Twitch El corral de Jimmy Corral de Jimmy Si era él Seguidle a ese pelotudo Cabrón Y nada Yo me despido ya Pero esa frase final Me ha gustado muchísimo de Jimmy Muchachos Aquí está el resumen épico Y ahora vamos con El doble O sea con Severe Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y más de la fiera Hasta el siguiente Vídeo No